Episodio 0 Los Blinkers Episodio 0 Los Blinkers Ya sé, juguemos a ver quién parpadea primero En sus marcas, listos, ¡Fuera! En sus marcas, listos, ¡Fuera! ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Liki en la mesa? ¿Quién ganó? ¡Qué malabunda! ¿Nos vemos en el domingo? La comunidad Blackboard Y ellos son unos de mis vecinos Para diez pasos a lo izquierdo Uno, dos Esta señoría es de cada vez Así Uno, dos Vengan a cuidar a su hermana Ay, adiós, búsqueda del tesoro Ellas siempre arruinan nuestras aventuras Algunos de mis vecinos son extraños Esto es suficiente Levanta el pie El otro pie Adentro Ya vienen los gérmenes De hecho Algunos no son muy abrigados Y luego está mi casa Una familia pintoresca Adorable Siempre comprensiva Y unida Daño mega poderoso Super efectivo Nano explosión Mega confusión Todavía con tus amigos imaginarios No Maniático No creo ser maniático ¿Crees que soy maniático? ¿Quién te preguntó? Y debemos ser unidos Después de todo Esto es Industrias Internacionales Blackbox Unlimited Incorporated O Black Los conocen como los hombres Que fabrican los cubos negros Multipropósitos Que inundan la nación Toda la operación Se realiza en el centro De la comunidad Blackbox Desarrollo Ubicación Cientos y cientos De empleados Que viven Y trabajan aquí Incluyendo a mis padres Tengo una caja Llena de artefactos ¿Para qué necesito este Señor Black? ¿Qué es lo que puede hacer El cubo negro? Mani La cuestión es ¿Qué no hace? No solo es un Inqueí